Les damos la bienvenida a una nueva edición del informativo Ejército del Uruguay. Continúa la preparación predespliegue de los efectivos que partirán en misión operativa de paz. Los integrantes de la compañía Delta realizan instrucción en predios del Regimiento Patria de Caballería Blindado Nº 8. Se realiza la transición de la instrucción táctica y técnica a la específica de operaciones de paz bajo mandato de Naciones Unidas con énfasis en la protección de civiles. El comandante y jefe del Ejército condecoró con la medalla 18 de mayo de 1811 de primer grado al señor ayudante general de la Guardia Nacional de Connecticut de los Estados Unidos de América, el mayor general Francis Ebon, por su trabajo en el programa de asociación estadual, lo que ha permitido la mejora en la capacidad profesional de la fuerza. En la Escuela de Ingenieros se tomaron las evaluaciones finales de distintos cursos, operador de tractor pala con retroexcavadora, curso de operador de motoniveladora y la evaluación predespliegue para los integrantes de la sección de Ingenieros del Batallón Uruguay 4 que realizarán tareas de desminado e identificación de artefactos explosivos. Por ingresos a la Escuela Militar los invitamos a visitar el sitio web www.escuelamilitar.edu.ui y en las redes sociales Escuela Militar Uruguay.